Música Música Soy un ávila de corte de las alas coloradas A mí no me venso el sueño ni mi acera terminada Llegando con mi novia aunque muera apuñadada Desde luego se caen las hojas, esto sí no hay que dudar Bonitazo a las mujeres, sacándolas a pasear Con dinero y no lo enseñan ¡Ay, qué rey tú no sabás! Música 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 ¡Ahora tenemos seguidores!